Para el deportivo Domingo Sabio Alvarrada fue el título de liga del torneo Julio Cárdenas Sandoval del fútbol de superveteranos al derrotar en penales a Centeseis luego de empatar a un gol en el tiempo normal. Dos Alvarrada abrió la ronda de penales por conducto de su capitán Carlos Morfín que con disparo a su derecha batió al cancerbero del cuadro mentor para el 2-1 global. Por centeseis vino a cobrar Javier Venegas que también acertó y empató el marcador a dos. Por dos Alvarrada tocó el turno a José Alcaraz con disparo pegado al poste que venció la estirada de Pamin González para el 3-2. Por el cente cobró Héctor Tellez a la torre y el arquero lanzándose a su derecha contiene el envío para mantener la ventaja de 3-2. El tercer tirador de dos Alvarrada fue Víctor Vásquez que convierte de forma magistral para el 4-2. Manuel Alcaraz del cente envía el balón al travesaño y el domingo sabio se perfilaba al título. Sin embargo el cuarto cobrador de la Alvarrada Juan Toscano le puso emoción al duelo al estrellar su disparo en la base del poste y seguir 4-2. Fernando Peguero dio vida al cente al anotar el 4-3. Vino entonces el quinto tirador de dos Alvarrada Julián Chávez que con disparo suave engañó a Pamin para el 5-3 definitivo y dar la satisfacción a sus seguidores que en buen número se dieron cita al estadio Colima. Enseguida vino la premiación a cargo de los directivos de la liga Daniel Ortiz y Juan Moctezuma acompañados del director del INCODE Fernando Mendoza. Entregaron reconocimientos a la esposa y a los papás de Julio Cárdenas Sandoval. También se entregó reconocimiento a la esposa e hijos de Julio el Puyasalas, cuyo nombre lleva al torneo de Copa. Los equipos que recibieron trofeos fueron Halcones, campeón del torneo de consolación, sección 82, tercer lugar de liga. Sente recibió tres por ser campeón y por haber sido el equipo que más goles anotó y el que menos recibió en la fase regular. Y el campeón Domingo Sabio Albarrada, dirigido por el pingüino Víctor Teodoro. También se reconoció a los árbitros de la final, Agustín Torres que fue el central, Eduardo Bautista y Eric Avalós. El próximo sábado se reanudará el torneo de Copa con las semifinales. Manzanillo será sede de la cuarta etapa del campeonato nacional de motocross y como homenaje a uno de los más destacados pilotos de todos los tiempos, la pista ubicada en la zona conocida como el Volantín llevará el nombre de José Martín García a Redondo. El evento tendrá lugar el 8 y 9 de abril. El Rayo de Colima participará en la categoría estelar, enfrentando a los mejores del país y a pilotos de al menos cinco nacionalidades. El evento tiene una labor altruista. La Junta de Asistencia Privada donará lo recaudado a diferentes casas de asistencia infantil en el estado. El Nacional de Motocross inició en Culiacán, siguió en Navojoa, Sonora y apenas el pasado fin de semana celebró la tercera fecha en Perote, Veracruz, llegando Martín García, ubicado en el tercer sitio del certamen, que es liderado por el dominicano Franklin Nogueras.